Hola, Rupindra. ¿Estás aquí? ¿Cómo conseguiste la dirección de nuestra casa? Es la más grande y magnífica en el cruce de Krishna. Se puede ver desde lejos. Papá estaba alabando su casa en estos días. ¿Les provoca algo de jugo? No, tía, gracias. Tío, tía, quería hablarles sobre algo. Mi hermana Imani no se levanta antes de las 10 de la mañana. No sabe hacer té ni sabe cocinar nada. Ayer viniste a casa, tomaste té y probaste esos dulces. Mi hermana Imani no los hizo, los hizo mi madre. Ella estaba muy nerviosa. Por eso derramó el té en tu vestido. Ella acaba rompiendo todas las tazas de té de casa. Por eso, tío, te pido por favor que te cases con otra chica. Tío, es de verdad. Hace jugos que saben raros. No sabe hacer eso. No es buena para trabajos domésticos ni para atender a alguien. Así es, tío. No, no, no. Basta. No más mentiras. Ahora dejen de mentir y díganme por qué están aquí. Quiero toda la verdad. No tengas miedo. Estoy aquí. Vamos, diles la verdad. Sí, sí. Dime, ¿qué pasa? Tía, la cosa es que mi hermana Imani no quiere casarse. Papá no la escucha, así que hemos venido a ti. Hijo mío, gracias. Menos mal que me has dicho la verdad. Voy a hablar con tu padre. Gracias, tío. Gracias, tía. Siento haberles mentido. Estuvo mal. No hay problema. ¡Shamshersin! ¿Dónde te encuentras? ¡Da la cara! ¿Por qué grita tanto la tía? Parece que metí la pata hasta el fondo. Saludos. La madre y el padre de mi yerno. Bienvenidos. Sigan, por favor. Vengan, siéntense, por favor. No hemos venido a sentarnos. Estamos aquí para aclarar un asunto muy importante. No estoy entendiendo. Tú ya lo entenderás. Solo sabes hacer entender a los demás. Fuiste a nuestra casa. Nos diste un sermón. Nos dijiste que no tenemos ética ni valores. Ahora dinos. ¿Qué tipo de valores tiene tu familia? Tú me lo puedes explicar. O ya lo olvidaste todo. ¿De qué hablas? Muy bien. Ya te hago entender. Mañana todos hablarán de ello. No solo hablarán, también se burlarán de ti. Oye, oye, cuidado. Se convertirán en suegras de Jimani. Óiganme ustedes. La ley es la ley. Un día antes, este gran hombre, Shamshersin, viene y quiere hacer una alianza de su hija con nuestro hijo. Al día siguiente, su hijo, Ropendra Singh Guajela, viene y rompe esa alianza. Usted se siente tan orgulloso de su hombría y su bigote, pero su familia no. Primero su hijo viene y nos miente. Entonces, cuando nos enfrentamos a él, se derrama la verdad. Dígame si eso le gustaría. Cancelar una alianza justo después de hacerla. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que la gente que se queda en casas de cristal no debería tirar piedras a los demás. El otro día hablabas de la educación. Decías que las mujeres no deberían hablar cuando hablan los hombres. Decías que todas las decisiones relativas a la casa deberían tomarlas los hombres. Las mujeres, solo el mantenimiento. Me juro que yo no usé esas palabras. Pero las decías en serio, ¿no? Solo tienes autoridad fuera de casa. En tu casa no tienes nada de eso. Quizá en la comisaría, pero en casa nadie te respeta. ¡Basta! El hecho de que yo sea tranquilo no significa que usted pueda gritarme. Hermano Sancher, Sancher, tranquilo. Podemos tener una conversación más tranquila. Hermana Nirmala, realmente no entiendo qué quieres decir. Por favor, habla más claros. Tu querida hija envía a su hermano menor a mi casa para decirme que no le gusta la alianza con mi hijo. No puede ser. Si esta chica no respeta a sus padres en casa mandando a su hermano como mensajero, ¿qué respeto tendrá por sus suegros? Pues ninguno ya lo está demostrando. ¡Sigue mi consejo! Primero establece bien los valores de tu casa, luego vienes y tratas de mejorar nuestros valores. Si es que aún quieres el respeto de tu familia, vine a decírtelo porque somos personas honorables, éticas y con valores. Tu reputación está en juego, Sancher, sin Guajela. ¡Ten cuidado! ¡Ten mucho cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Madre, estaba en la escuela cuando me dije... Una mujer viene a mi casa, me sermonía sobre los valores y la ética. Le hubiera cortado la lengua. Pero el problema está en mi propia sangre. Cuando la gente de la casa no valora mi palabra, ¿cómo van a hacerlo los demás? Obviamente que hablarán de nosotros. ¡Rupindra! ¡Para allá! Hermano, Rupindra es un niño, así que, obviamente, alguien influyó en él. Alguien te ha influenciado y te ha enseñado lo incorrecto. Te han enseñado a insultar a tu propio padre. Esa mujer visitará todos los hogares del pueblo y me convertirá en el asmerreír difundirá mentiras diciendo que en esta casa todo el mundo es la autoridad, ¡excepto yo! ¡Sánchez! Si te quedas callado, te sacaré la lengua. ¡Habla, niño! ¡Dime! ¿Quién te dijo que fueras a esa casa? La verdad es que no me agrada el chico, papá. Además, vi que no respetaba a mi hermana Imani. Era una mala elección para ella. Hay una gran diferencia de edad entre ellos. Es muy mayor para ella. Yo sé la edad del chico y sé la diferencia de edad que hay entre ellos. Pero tú no tienes la edad en la que puedes tomar una decisión e ir a romper una alianza. Ya dime la verdad. ¿Quién te mandó? Papá, nadie me envió. Te pregunto por última vez y es mejor que me digas. Papá, por favor, créeme. Te digo la verdad. Tío, Rupindra y yo tomamos la decisión en la escuela y fuimos a esa casa. Mi niña Palak, tu mamá debe estar esperándote. Ve a casa ahora. Eres mi hijo y te estoy dando una oportunidad. Ahora dime, ¿quién te envió hijo? Papá, estoy diciendo la verdad. Él fue el que lo hizo. Él hizo todo eso. Él tiene la culpa. Y como fue tu culpa, serás castigado. Tú me obligaste a comportarme de este modo. Si no te castigo hoy, terminarás cortándome el bigote un día por la mañana. Pero ¿sabes qué es lo peor, hermana? Que él es mi orgullo. Pero ahora es el responsable. He de sonrarme. Él insultó a su propio padre. No debió haber ido. No debiste haber ido. Hiciste mal, hijo. Y el que hace cosas malas merece que lo castigue. Es culpa mía. Yo fui quien lo mandó. A mí no me gustaba el chico porque es mucho mayor. Si tuviera que quejarme contigo, no me habrías escuchado. Oye, hermana, ¿por qué le mientes? Nunca hablamos de esto. Cállate. Tú eres inocente. Papá, la hermana y Manny miente. Yo fui solo. Fuera. ¿Te crees muy grande? Ahora quieres ir en contra de la decisión de tu padre. Tu mente se ha vuelto muy activa, hija. ¿Cierto? Ahora voy a tener que ponerte un freno. ¿Bien? Ya no estás escuchando a tu propio padre. ¡Bien! 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 Papá, no puedes golpear a mi hermana. Está mal. Suéltalo. No, papá. No te dejaré. Papá, mi maestra dice que está mal pegarles a las niñas. Y esto está completamente mal. Porque todo esto es mi culpa. Deberías golpearme a mí. No le pegues a ella. Golpéame tanto como quiera. ¿Estás loco o qué? Tomar la mano de tu papá si está mal. Déjalo. Si papá se equivoca, es obvio que lo voy a detener. ¿Tomarás la mano de tu padre de esta manera? ¿Insultarás a tu padre? me levantaste la mano y no dije nada. pero no dejaré que se lo hagas a mis hijos. Mamá. Escucha, deja que papá me haga lo que quiera. Que no les levante esa mano a ellas. Papá, golpearme cuando quieras. apártense todas. Papá, hazme lo que quieras. Hazme cualquier cosa. Golpéame, papá. Golpéame. Hazlo, papá. Golpéame. ¡Golpéame! Papá, golpearme. Vamos, Sancher, basta. Sancher, basta, déjalo. Ya, déjalo. ¿A dónde vas? Papá, papá, golpearme. Papá, no te vayas, golpearme. Espéame, basta. ¡Hazlo! Escucha, hermana, esta es mi familia. Mía. Si un hijo no le muestra respeto a su padre y olvida sus límites, entonces debes ser castigado. Sancher, hermano, yo te lo había dicho. que tu esposa está poniendo a los niños en tu contra y hoy Jimani se unió a ellos. Todos ellos están unidos y ahora tú estás solo. Es una broma arreglar una alianza en estos días y tú tenías la propuesta perfecta, pero ellos envenenaron a Rupindra y lo enviaron a esa casa a romper esta alianza tan buena. si continúan enseñándole esto a esos pobres niños, entonces Rupindra ¿qué valores aprenderá? Debo enseñarle valores y aprenda de limitaciones. Debe respetar el verdadero juego de la sociedad. Tiene que aprender que lo que yo digo se hace en esta casa. Mi padre hizo eso. El padre de mi padre también. Mi padre me enseñó así. Si no lo hace olvidaré que es mi hijo. Hoy por primera vez tu hijo te ha impedido golpearlo. Entonces mañana él te te volverá el golpe solo por impulso. Kamla y sus hijas estaban listas para enfrentarte. Tú lo notaste. Si esto continúa entonces tú serás avergonzado frente a todo el pueblo hermano. Hoy Rupindra alzó la voz contra ti por primera vez. Si no lo callas ahora entonces se convertirá en un rebelde sin disciplina. Así que piensa rápido qué es lo que tienes que hacer con tu hijo. O Rupindra no te respetará. ¿Por qué fuiste a la casa del chico hermano? Era necesario hermana. Sabía que terminarías llorando y papá no haría nada. No escucharía a nadie. Y al final de todo no estarías contenta con la alianza. Y todo ese asunto te pondría triste. Pero Rupindra dijo que Himani no está contenta. Ella me lo dijo. ¿Cuándo dije eso? Anoche. Cuando te estabas quejando con mamá escuché todo. Te amo tanto hermana que sé lo que te gusta lo que no y cómo te sientes. Pero Rup. Tú también debes entender que los mayores de la casa deciden. Lo que es bueno y lo que es malo hijo es su elección. Pero mamá los mayores casan a sus hijas por el bien de su felicidad ¿verdad? Rup ya no discutas. ¿Qué? Dime ¿me equivoco? Cierto es muy cierto pero no todos los hombres piensan así. Tu papá no piensa de esa manera hijo. Al final hará lo que mejor le parezca. Entonces voy a hacer lo que es correcto. Lo que me has enseñado. ¿Qué? No. 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 Gracias por ver el video.